Pero yo no la apretí Ah, pero la cierta la apretí Ahí te distira hoy Si, hoy yo también la apretí No le tiré agua en la cara No le tiré agua en la cara Te arriesgamos Número 2 La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aca? ¿Aca? ¿A dónde? ¿A dónde querés que haga? ¿Cómo querés que haga? ¿Aca? ¿Tiro? 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 ¡Ah! ¿Eso te decía hoy? ¿Tiro por acá? ¿Aca? ¿Aca? ¿Tiro? ¿Aca? 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 ¿Vale? ¿Aca? ¡Gracias!